Trabajar en la Fundación Mona significa cuidar a los animales, preparar las dietas, preparar enriquecimientos, limpiar las habitaciones, los exteriores. Gracias a la ayuda de Erasmus Plus nos da la oportunidad de hacer este tipo de voluntario y sin esta ayuda yo no tendría el dinero para venir para hacerlo. Venir aquí en Mona estaba genial para mi porque antes de venir aquí no conocía nada sobre los climates, así que he tenido la oportunidad de aprender muchas nuevas cosas que yo nunca antes había escuchado. Y ahora estoy muy interesada en este sujeto y quiero leer, aprender más sobre todo esto y también sobre la cultura española, catalana y todo. Esta experiencia es genial para desarrollarte personalmente, profesionalmente y todo tipo de desarrollamiento. Venir a trabajar aquí para mí de verdad no estaba un trabajo, aunque estaba duro a veces físicamente, estaba, no vacaciones, pero casi porque toda la gente me han dado la bienvenida y he estado un año genial aquí. Así que por eso seguramente que lo recomiendo. Así que por eso seguramente que lo recomiendo. Gracias. Gracias.